Ser historia con Nacho Ares Escuchamos de fondo en este comienzo de programa que siempre lo hacemos con algún fragmento de una película, de un documental pues un preludio que a mí me cautivó hace muchísimos años precisamente aquí cuando vine a grabar un reportaje de televisión en Valdemosa Estamos en Mallorca, estamos en Palma, estamos al pie de esa Sierra Tramontana tan maravillosa que a lo largo de la historia ha tenido infinidad de protagonistas que en los próximos minutos vamos a intentar desglosar poco a poco personas que de alguna manera han cautivado no solamente a los mallorquines sino a otras generaciones incluso trascendiendo las fronteras porque muchos de ellos vamos a descubrir que son personas que nacieron en otros países pero que vinieron hasta aquí para intentar disfrutar un poco de la magia de este lugar maravilloso y sobre todo de la tierra, de esos misterios y de esa historia legendaria que tiene Mallorca Este programa de Ser Historia aquí en la cadena Ser no sería posible hoy lo realizamos desde Mallorca si no fuera gracias al consorcio de Serra Tramontana, del Patrimonio Mundial de la Unesco al Gobierno de las Islas Baleares, al Conselo Insular de Mallorca a la Fundación Sanostra Bankia y por supuesto a todos los compañeros de Radio Mallorca que han estado en estas últimas semanas al pie del cañón trabajando día a día para que este sueño una vez más se haga realidad un programa como Ser Historia De quem anos faciens historiam Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir estamos en el Centro Cultural Sanostra, en el centro de Palma de Mallorca para disfrutar con un montón de amigos la historia de esta isla en un momento que yo creo que como anunciaba también ahora esos protagonistas, esos momentos intensos de nuestro pasado nos va a permitir conocer un poquito más de cerca cual es el legado que hemos heredado de muchos de esos protagonistas que han pasado por Mallorca vamos a hablar de Ramón Lluy, vamos a hablar de Agatha Christie de Frédéric Chopin, de Robert Graves de infinidad de personajes, el Archidude que también una inmensidad de personajes como digo, han marcado ese devenir de la historia que ha marcado esta isla y por supuesto, antes daba las gracias a todas las instituciones y a las personas implicadas, no quería hacerlo menos a todos los oyentes que con cariño han asistido a la grabación de este programa a quien les pido pues un cariñoso aplauso para dar constancia de que están ahí y con ellos ya comenzamos el programa Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia ¿Qué tal Nacho? Bien hallado, un placer Estamos en un lugar maravilloso Bueno, maravilloso, encantador y casi casi diría paradisíaco si no es por el día que hemos tenido pero aún así tiene su encanto Claro que sí, porque no solamente la historia de Mallorca se escribe con playas con sol, tiene muchísimo más y es quizá ese trasfondo lo que lo convierte en una isla tan rica y tan, con esa cantidad de monumentos y ese trasfondo histórico como decía hasta ahora pues tan característico El protagonista de nuestro cronovisor que vamos a comenzar contigo Jesús es Ramón Llull Ramón Llull, como decimos nosotros en la península Raimundo Lulio tiene infinidad de nombres nosotros le vamos a llamar Ramón le tenemos aquí en la mesa le hemos traído también nuestro Raimundo Lulio particular de Playmobil como hacemos con todos nuestros protagonistas se le queda aquí la obra en definitiva un personaje carismático no solamente para la isla sino también para el resto del viejo continente y la trascendencia que ha tenido más allá de sus fronteras en América y en otros lugares Yo creo que se podría decir que es un referente de la ciencia de la mística y de la filosofía occidental fue un trotamundos recorrió cantidad de lugares tanto de Europa como del norte de África y le podríamos definir con una palabra que a ti y a mí nos gusta que es polímata una persona que le interesaba todo lo divino y lo humano algunos dirán más lo divino porque al final se convirtió en este doctor iluminado o doctor inspirado porque Ron tuvo bastantes apodos gracias a la sapiencia y a la erudición que él ostentó y demostró porque escribió de todo estamos hablando de que es una persona que escribió 243 libros entre filosofía, mística, astronomía libros de caballería también, cartografía que un siglo después en Mallorca pues es una de las escuelas cartográficas más importantes de todo el mundo con los hermanos Cresques entonces todo eso ese conocimiento medieval lo aglutinó yo siempre digo que en cada siglo y en cada lugar hay una persona que es una enciclopedia parlante y en este caso andante y en este caso fue Ramón Llull porque era una persona con carisma con dos etapas de la vida que ahora lo comentaremos una etapa licenciosa finliviana bueno pues como Senesca del príncipe Jaume y luego cuando le da esa iluminación esa trascendencia ese despertar hacia otras realidades y cambia cambia su forma de entender el mundo y lo que es más interesante intenta buscar un método científico para intentar convertir a los infieles porque él cree que tiene la posición de la verdad y dice bueno pues como les convenza no a través del látigo no a través de las hogueras no a través de la bueno pues eso de la cohesión sino más bien de la conversión por vías pacíficas y por vía del conocimiento yo creo que eso es lo que le hace ser un adelantado en muchísimas cosas luego lo comentaremos y y que brilla con nombre propio y bueno mira tú por dónde pues nació en Palma de Mallorca muy bien pues como siempre Jesús Callejo tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor cuál es la fecha que nos propones esta semana para acercarnos a la vida de Ramón Llull la fecha es 19 de julio de 1263 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús yo nunca había sido testigo de una aparición de este calibre o sea que la tienes una bola de luz con forma de crucifijo con una persona imagino que es Jesús crucificado que se le está apareciendo a este treintañero que tenemos delante de nosotros exactamente estamos en su casa de Palma de Mallorca él tiene ahora 31 años ya parece una persona mayor estamos hablando de la edad media y ahí envejecía con mucha rapidez todavía no sabe lo que le queda por delante mucha vida pero en este momento justo en el que estamos presenciando si hubiéramos llegado un pelín antes él está escribiendo una carta de amor en fin a una de de las mujeres que él amaba incluso él lo cuenta de una forma muy descriptiva diciendo que era un liviano amor y bueno pues pensando en cosas más terrenales que divinas ahora y entonces lo llamaban así sí ahora y entonces a saber cómo lo llamarían entonces efectivamente el hecho es que hemos llegado a un momento que es clave en la vida de Ramón Llull porque ¿por qué hubiéramos dicho que le íbamos a llamar Ramón Llull? bueno estamos en Mallorca ¿no? ¿qué quedamos? era lío bueno vamos a decir Ramón Llull se escribe Ramón Llull o Raimundo Lulio y así nos quitamos de líos y nos quitamos de líos el hecho es que el momento es clave para su vida e incluso yo diría que para la historia de la ciencia y para la historia de la mística porque lo que aparece no es un crucifijo le aparece y así lo cuenta en su vita coetánea es decir un libro autobiográfico que él escribe unos cuantos años después él da detalles del momento preciso en el que se le aparece Cristo en la cruz pero como si estuviéramos ahora tú y yo viéndonos en presente y en vivo y en directo él por supuesto le deja impresionado porque por supuesto su pensamiento estaba en otras variedades ya digo mucho más profanas y eso no solo le marca en ese momento pensando que es una visión en fin que a lo mejor es consecuencia de lo que él había vivido en aquel momento de lo que había comido pero es que en días sucesivos esa aparición se presenta cuatro veces más esas cuatro veces más él lo entiende no era ningún estúpido como una llamada de Cristo para que abandone esa vida licenciosa esa vida material ya Senescal del príncipe Jaume Senescal era una especie de mayordomo real por lo tanto una persona con todos los placeres a su alcance y desde ese momento y sobre todo a raíz de esas cuatro apariciones más dice que hay que cambiar su vida él estaba casado hasta ese momento tenía dos hijos Domingo y Magdalena y ¿qué es lo que hace? pues no lo hace de forma inmediata sino que tres meses después esto es muy importante tres meses después él estaba dándole vueltas estaba abarruntando un poco qué es lo que le quería decir estas apariciones y que para él eran real que no era un sueño que no era fruto de una sustancia enteogénica que hubiera ingerido tres meses después él está en la iglesia en la iglesia de San Francisco y el obispo de Mallorca está dando un sermón hablando precisamente de las virtudes que tenía San Francisco de Asís como él lo tenía también todo lo abandona lo deja precisamente para dedicarse a la vida monacal y él dice ya está esta es la señal que yo esperaba ¿qué es lo que hace? abandona a su familia vende sus bienes deja lo justo para la manutención de su mujer y sus hijos y lo tiene ya claro dice ya está mi vida es la del peregrinaje yo creo que tengo que adoptar una vida monástica de hecho él se hace franciscano pero del lado de la tercera que es de los seglares es decir no profesa en un convento como tal y surgen una serie de condicionamientos después de ese sermón él lo ve todo claro ya tiene definida su vida y ¿qué es lo que hace? primero hacer un peregrinaje necesita un recorrido interior necesita ese ese viaje iniciático primero va a Rocamadur al Languedoc donde hay también una virgen negra un lugar de peregrinaje principal en el sur de Francia y luego ¿dónde crees que se va Nacho? no tengo ni idea a España a Santiago de Compostela a Santiago de Compostela esos dos viajes esos dos peregrinajes un lugar de marca un peregrinaje icónico en la Edad Media que marcaba también un poco ese viaje iniciático el devenir del conocimiento que también luego a lo largo del tiempo ha hecho que la figura de Ramón Llull haya crecido de manera exagerada también antes lo decíamos era maestro profesor teólogo era infinidad de cosas un polímata una persona que abarca muchas partes de muchas ramas del conocimiento pero también se le han atribuido lo comentábamos antes en la reunión antes del programa el hecho de que quizás se ha exagerado mucho parte de las obras que se ha dicho que si era alquimista y mucho más y tampoco quizás ese aspecto más esotérico propio también del cristianismo de la época que era mucho más particular de esas vivencias personales que practicaban los creyentes ha hecho que se le hayan atribuido obras que realmente no eran de él claro eso es lo que ocurre con personajes tan emblemáticos cuya fama trasciende una vez que muere qué curioso que las obras alquímicas que se le atribuyen son posteriores a su muerte supuestamente en el año 1316 entonces qué ocurre podía haber escrito obras alquímicas tenía conocimientos de sobra para ello y para más la impresión es que no él no le interesaba tanto la alquimia buscaba otras vías de conocimiento pero qué ocurría en aquella época igual que pasó salvando las distancias con Salomón que aquella obra que alguien publicaba pero que quería que tuviera renombre que fuera un bestseller que se difundiera de una forma mucho más popular había que atribuirla a alguien que ya tenía un reconocido prestigio en aquel momento y quién la tenía pues eso Ramón Jui entonces en ese momento aparecen por lo menos tres obras alquímicas atribuidas a él casi con toda seguridad que no que no era alquimista aunque ya digo que podría haberlo sido pero sí se le pueden atribuir muchísimas más obras de hecho él fue novelista también o sea no sólo se dedicó a cuestiones teológicas a cuestiones filosóficas a cuestiones místicas que lo hizo y lo hizo muy bien porque además incluso tuvo también una aparición una ¿cómo te diría? una hierofonía una manifestación de lo sagrado en el Monterranda bueno él escribe también novelas entonces una de ellas es Blanquerna Blanquerna está considerada como la primera utopía del mundo occidental mucho antes que Tomás Moro en 1516 escribiera su obra Utopía y pusiera de moda la palabra Utopía porque hasta entonces no se utilizaba pero pues Blanquerna sería una de ellas o el libro del Amado o el libro de Caballería es decir tantas y tantas cosas que luego se le han atribuido y que sí son realmente ciertas pero cuando alguien tiene esta fama pues lógicamente le intentas meter en ese cajón desastre otras obras que él no escribió o si las escribió y esto lo dejo ahí un poco como teoría B si las escribió no las quiso publicar en vida eso lo dejo ahí quizá todo ello ese conocimiento es lo que provocó que tanto en su época como después se le llamara el doctor inspirado a mí me parece un apelativo maravilloso o el doctor iluminado que implica no solamente el haber sido protagonista de una aparición como la que él dice que vivió sino que también nos hace ver a una persona que legó un conocimiento que era portador también mejor dicho de un conocimiento muy especial y que en definitiva como decía lo tengo aquí anotado Humberto Eco dijo de él que el haber hecho de nacer de haber nacido en Mallorca le marcó por ser Mallorca precisamente esa encrucijada del mundo cristiano el mundo judío y el mundo musulmán él escribió sobre todo en latín que era un poco como el idioma universal que había en aquel momento era como en inglés de ahora escribió en catalán y por supuesto escribió en árabe de hecho él compró un esclavo musulmán no se asuste porque esto era lo habitual en aquel momento para aprender el árabe y con él estuvo además durante bastante tiempo y fueron esos nueve años de aprendizaje porque bueno él tenía un poco la idea de que pensaba que París podía ser el lugar más adecuado para este aprendizaje luego sabemos que a través de San Ramón de Peñafor cuando él se encuentra en París con él en esa entrevista le dice en Barcelona se encuentra y dice tú no vayas a París tú vete a Mallorca que Mallorca en aquel momento era el lugar principal para que él aprendiera todos estos conocimientos que él buscaba conocimientos lingüísticos conocimientos filosóficos teológicos y también científicos y a partir de ahí él se dio cuenta de que si quería convencer a los musulmanes tenía que convencerles en su propia lengua entonces él se hace muy adicto un poco al islam pero teniendo en cuenta que sus principios religiosos y cristianos eran los auténticos y yo solo te digo eso para que veas un poco lo importante crea ese Ars Magna donde intenta crear ni más ni menos que un lenguaje programado mecánico una ciencia de las ciencias para intentar convencer a todo el mundo que las verdades teológicas cristianas eran las correctas pero a través del razonamiento por lo tanto se adelantó muchísimos siglos por ejemplo 500 años a George Bull a lógica matemática y también como no a Alan Turing porque su sistema matemático de manivelas y de engranajes y tal lo que intentaba era un sistema binario de acierto o error en función de la pregunta que tú hacías ni más ni menos si te parece vamos a escuchar un corte que nos ha grabado nuestro compañero Julio López de como Ramón Yul veía quizá esa ciencia universal a partir también del mundo del arte que es otra de sus grandes pasiones vamos a escucharlo mientras estaban conversando sobre este tema un especialista en el arte se presentó ante el papa y le dijo que debido a la diversificación de las ciencias en teología en filosofía en derecho y en medicina habían generado multitud de opiniones diversas en cada una de estas ciencias y esto se debía a que los autores y los maestros escribían obras sobre las ciencias en las que unos divergían de las opiniones de los demás por ello el especialista en el arte dijo al papa y a los cardenales que todas las ciencias debían someterse a unos mismos breves principios necesarios que funcionaran de acuerdo con el método del arte para que si surgía algún error o alguna falsa opinión aplicando el arte se pudiera poner orden a los principios de cada ciencia y eliminaran las falsas opiniones contrarias a estas ciencias Fíjate Jesús Jesús Callejo crononauta estamos hablando de Ramón Llull acabamos de escuchar un fragmento de su obra aquí en este Centro Cultural Sanostra en Palma de Mallorca como Ramón Llull manifiesta perfectamente ese aspecto polímata que decíamos al principio de infinidad de ciencias de las que era conocedor para llegar a conclusiones absolutamente originales pensemos que él nació aquí precisamente en Palma de Mallorca en 1236 falleció en 1316 y en ese tiempo se convirtió en un absoluto pionero en aspectos científicos espirituales y de pensamiento filosóficos como queramos calificarlos en aquella época totalmente cuando hemos estado escuchando en este corte que has puesto el arte que nadie piense que está hablando del arte pictórico escultórico está hablando de ese arte combinatorio que comentaba yo es decir estamos hablando de una lógica combinatoria a través de esa máquina de razonar curiosísima es para verlo con sus nueve letras cada letra tenía nueve significados una combinación curiosísima que se adelantó muchísimo en su tiempo pero es verdad que también se adelantó en otras cosas de hecho le atribuyen el alcohol destilado que bueno esto es una forma también de atribuírselo algunos dicen que también la brújula no es verdad es cierto que describe la brújula en el año 1286 a pesar de que la brújula ya había sido descubierta en occidente por supuesto los chinos desde el siglo IX la conocían pero perfecciona por ejemplo el astrolabio el nocturlabio que es ese astrolabio nocturno para calcular la hora de la noche también lo mejora y le da también su peculiaridad su arte por decirlo así él sabe ya en aquella época estamos hablando del siglo XIII que la tierra es redonda eso es importantísimo hay gente que lo duda hoy todavía bueno sí todavía hay terraplanistas no me digas y por eso él confecciona cartas portularias él conocía muy bien también todo todo este sistema de navegación entonces bueno esas son las aportaciones interesantes pero hay dos por ejemplo que son menos conocidas él cuando nace ya habían pasado seis cruzadas él todavía tiene que vivir la séptima la octava y la novena cruzada entonces se da cuenta de que no se consiguen los lugares santos porque hay una división entre las órdenes militares y él propone lo que llama un res velatur un rey guerrero dice vamos a ver un rey guerrero vamos a unir las órdenes militares que entre ellas mismas se están dando palos y por lo tanto no consigamos nada eso de divide-vencerar Ramón Llula además vivió en plena ebullición de la orden de los templarios por ejemplo claro entonces una de las cosas que dice lo del res velatur que tiene que ser por cierto alguien que es o soltero o viudo no tiene que tener ningún compromiso familiar para poder encabezar esta cruzada no funciona muy bien y es una de las cosas que plantea por ejemplo en el concilio de bien bien esta localidad al sur de León en Francia es donde se produce esa reunión ese concilio para intentar disolver la orden templaria porque entonces estaba Felipe IV el Hermoso el rey y Clemente V tiene un papa no de los más prestigiosos de la historia del papado y convence le convence al final para que disuelva la orden de los caballeros templarios por cierto él cuando hablaba del res velatur decía que los hospitaleros y los templarios de bien a nurse como las dos órdenes militares más potentes y se sabe que Ramón Llull sí que está a favor de los templarios él vota a favor de que no se disuelva al final Clemente V lo disuelve no lo condena eso se sabe posteriormente en un documento que salió relativamente hace poco y él lo propició entonces bueno las cosas que él dijo entre ellas por ejemplo que se crearan unas academias para enseñar enseñar el idioma musulmán para intentar convencer a los infieles eso sí lo consiguió relativamente porque como él estuvo viajando por todos los sitios al final muchas de las obras que empezó no las llegó a concluir es un personaje maravilloso vamos a escuchar ya para ir acabando Jesús Callejo otro corte que tenemos de la vida del maestro Ramón Llull en donde comenta casi de manera profética esto sucedió en 1308 él falleció en 1316 en un lugar indeterminado del Mediterráneo volviendo de Túnez pues un naufragio que él sufrió vamos a escucharlo mientras la nave navegaba hacia Génova sucedió que a la altura del puerto de los Pisanos se levantó una violenta tempestad y como la nave sufrió gravísimas embestidas de la tempestad al final naufragó algunas personas murieron ahogadas y otras con el previo auxilio de Dios se salvaron entre estas se hallaban Ramón y un compañero suyo que perdidos todos sus libros y vestidos arribaron en una barquita a la orilla casi desnudos casi profético esa muerte que él sufrió en 1316 en un lugar indeterminado del Mediterráneo que anunciaba los peligros de la época pero también ese afán viajero de Ramón Llull y de conocer lugares de África de Europa de otros espacios lo pasó muy mal estuvo varias ocasiones para haber muerto y sin embargo vivió 84 años ni más ni menos en aquella época es como si estuviera protegido por una providencia divina él estaba convencido de eso fue lapidado de hecho cuando se hizo la octosis se han hecho varias octosis pero una que se hizo en el siglo XVII aparecían varios impactos de piedra en su cráneo incluso sablazos y aún así vivió vivió lo suficiente para transmitir su mensaje yo creo que eso es muy importante reconocerlo y que a día de hoy incluso un asteroide tiene su nombre y que autores como Jonathan Swift por ejemplo o como en la novela de Harry Potter se le mencione de una forma o de otra eso reconoce exactamente el prestigio la calidad humana y la calidad profesional que tuvo este gran personaje del cual hemos hecho invención y yo creo que se merece todos los homenajes posibles el que se merece un homenaje eres tú Jesús igual que Ramón Yul ese personaje que hemos intentado desglosar en los últimos minutos aquí en tu cronovisor pues como digo siempre Jesús muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho ha sido un placer pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre Gengis Khan ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David se apresuró David salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo metió su mano David en su zurrón sacó de él una piedra la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente la piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra y venció David al filisteo con la onda y la piedra hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano corrió David se detuvo sobre el filisteo y tomando la espada de este desacó de su vaina le mató y le cortó la cabeza viendo los filisteos que había muerto su campeón huye Samuel 17 versículos 49 50 es lo que acabamos de escuchar este pasaje del antiguo testamento que nos ayuda a recrear una leyenda un mito no sabemos si tiene algún trasfondo de veracidad histórica pero en cualquier caso todos conocemos de alguna manera como David mató a Goliat quizá hay un trasfondo ejemplificador más allá del hecho histórico que pueda haber de cómo un pequeño puede ganar a un gigante si realmente utiliza el ingenio y hay otras herramientas otras armas más allá de la fuerza realmente he puesto este pasaje no tanto para evangelizar a toda la gente que tenemos delante de nosotros en este centro cultural Sanostra en el centro de Palma de Mallorca donde estamos haciendo el programa sino por el hecho de la herramienta que utiliza el pequeño David para matar a Goliat una onda en Mallorca donde nos encontramos los honderos mallorquines los horners mallorquines son quizá grandes desconocidos muy presentes en las fuentes clásicas muy presentes en la historia del mundo del mundo antiguo por esa habilidad que tenían trabajaron como mercenarios para diferentes estados e imperios en el mundo antiguo y que han pasado como digo a la historia como ese referente de la historia militar Pep Campillo bienvenido a ser historia salve salve me habían comentado que tú eres un verdadero entusiasta de la historia antigua de Roma y sobre todo como profesor de clásicas de lo más cercano a ti a tu ámbito local que es donde nos encontramos y sobre todo por el mundo de las ondas ¿cuál es el origen? porque antes me comentabas que quizá vosotros os hicisteis en aquel momento líderes del empleo de esta arma pero no fuisteis sus inventores no, esto es como el fútbol lo inventan los ingleses y luego les ganamos nosotros entonces la onda ya la conocían los asirios los acadios los egipcios pero ¿cómo conseguimos ser los mejores del mundo antiguo? con mucho empeño y mucho entrenamiento ¿no? no, fue por culpa de nuestras madres nos dice Licofrón en el 280 antes de Cristo ¿cómo conseguimos nosotros ser los mejores? si me dejas leer un fragmento dice fíjate cómo éramos nosotros éramos la tierra de los gimnesiais es decir los desnudos íbamos en pelotas no teníamos ropa no no nos hacía falta pero siempre llevábamos tres ondas una en la cabeza corta otra en la cintura y otra en la mano hay que decir que por ejemplo el homo habilis el primer instinto ante una fiera o ante un enemigo es coger una piedra y lanzarla lo que pasa que los baleares se dieron cuenta que cogiendo una cuerda trenzándola con esparto podía llegar esa piedra a lanzarse mucho más lejos y a cazar lo que ocurre es que nos dice Licofrón que a la edad de cinco veranos la madre coge a su hijo y le pone un trozo de pan encima de un palo y le dice mira aquí tienes esta onda y estas piedrecitas hasta que no tires el pan no comes ¿cuánto tiempo podían estar ahí? tres días Pepe Campillo nos está señalando en el otro extremo de la mesa que sirve de estudio aquí en Palma de Mallorca varias ondas que ha traído él todas ellas elaboradas con esparto menos mal que solamente ha traído un proyectil una piedra así que de las doscientas personas alguno da este ciento noventa y nueve nos vamos a salvar ¿no? en fin una de las cosas que yo tenía anotadas aquí es precisamente eso ¿no? que como eran esos proyectiles porque tú has traído un proyectil de plomo romano muy pequeño es apenas unos dos centímetros tres centímetros eran de plomo en principio eran cogieron piedras enormes cantos rodados pero luego se dieron cuenta que el plomo es un material que por su densidad en muy pequeño espacio puede tener mucho peso claro evidentemente primero fueron utilizados por los cartagineses pero luego eran mercenarios no querían cobrar con dinero atención a esto pensaban que en la isla el dinero solo traía problemas no hemos aprendido nada ¿te das cuenta? bueno pues ellos solo cobraban con vino con aceite y con mujeres con eso ya les bastaba y se vendían al mejor posto y esos honderos triunfaron en el ejército cartaginés en el ejército romano yo pensaba ese tipo de proyectiles cuando tú estás en el campo de batalla escuchábamos ahora el texto de Samuel llevar unos proyectiles de plomo pesan también imagino que se harían con lo que tuvieran ahí a mano en este caso te voy a lanzar el teléfono móvil lo agarras ahí con la onda y lo lanzas yo recuerdo hace unos meses fíjate ahora que me acuerdo de lo de David y Goliat que acabamos de escuchar un documental de National Geographic que hicieron bueno arqueología experimental con un supuesto gigante colocaron una especie de monopié de barrita a una altura de 3-4 metros como si fuera la cabeza de Goliat y llevaron para que lanzara la piedra pues a un hondero mallorquín claro no iban a llevar a cualquiera a cualquiera y efectivamente el chaval que era campeón la primera pasó rozando pero a la segunda le metió un cepazo que eso tiene que doler ¿no? mira incluso cuenta Julio César en su obra Belum Gallicum que los pompeyanos inventaron unos cubiertos de mimbre que se llaman teguimenta galea para ponerse sobre el casco porque el proyectil de la onda atravesaba el casco cuando vino aquí V Cecilio Metelo y nos quiso conquistar le recibimos perfectamente a pedradas estuvimos hundiendo y tirando piedras a la línea de flotación y entonces los romanos tuvieron que inventar el primer navío acorazado lo cubrieron con cuero para que expulsara las piedras estamos quizá condicionados a pensar que lanzar una piedra con una onda es algo muy bruto es algo muy bestia sin embargo eso implica yo creo que habilidad destreza inteligencia si si lo que ocurre es que con esas tres ondas que hemos dicho eran para una para disparar más cerca más lejos incluso luego los romanos que todo lo perfeccionaron utilizaron más los proyectiles de arcilla que los calentaban al rojo vivo para disparar en un asedio y eso se convertía en llama e incendiaba la ciudad ¿y cómo llegan? ¿cómo se toman? porque por ejemplo yo lo conozco por el mundo ibérico los soldados ibéricos con sus falcatas también eran muy conocidos como mercenarios en Roma imagino que en esas luchas por Europa por el norte de África esperaban quizá la lucha cuerpo a cuerpo como mucho que te lanzaran una flecha pero que vinieran unos tipos con taparramos si te lanzaran ahí una piedra eso ya de por sí debía de desestabilizar un poco de sorprender ahí al enemigo incluso mira se han encontrado hasta proyectiles de onda que los proyectiles se llamaban glandes glandes en latín significa bellota y aquí en Mallorca una bellota la seguimos llamando aglan pues esos proyectiles los agujereaban para que hiciera un sonido de zumbido y podían meter en una sola onda en la bolsa de la onda cinco o seis y aquello oías silbidos por un lado y por otro y no sabías de dónde te venía debía ser algo impresionante Julio César lo dice en la guerra de las galias que cuando él se veía en peligro decía venga que salgan los honderos baleares y aquellos tiraban cuatro mil piedras que era una lluvia que no sabías de dónde te venía cuánto pesa cada piedra porque a ver el proyectil que me has enseñado de plomo es pequeño y aunque sea adquiera mucha fuerza en el lanzamiento imagínate 30 gramos es el menos pesado 30 gramos a 160 kilómetros por hora luego también se podían tirar unas piedras de medio kilo pero evidentemente cuanto más peso menos problemas menos movilidad tienes ahí y lo que ocurre es que si desde los 5 años quieres comer has oído esa frase que dice el hambre agudiza el ingenio pues así aprendimos y el trabajo con las ondas esta habilidad se fue perdiendo poco a poco es una tradición que ha quedado ¿no? ha sentado un poco en la tradición mallorquina sí, bueno se perdió ahora ya no es una arma pero hasta hace muy poco los pastores tenían una precisión en el lanzamiento de la onda que cuando veían si una oveja se separaba del rebaño simplemente le tiraban la onda y ese sonido asustaba a la oveja y hacía que volviera al rebaño no hace falta darle simplemente que oiga ese sonido ya para ir acabando y por meter unas cifras también así un poco sorprendentes has hablado 160 kilómetros por hora ¿cuál es la distancia media en la que tú a uno le puedes dar en el cepazo? no, yo no soy hondero aquí hay un hondero que en 200 metros te puede partir la cara ¿vale? por eso no te metas pero fíjate ¿qué hacían los honderos? no solo tirar piedras sino escribir inscripciones en las piedras y hay inscripciones curiosas como la típica aquipe que significa en latín toma pero esa no es la más divertida hay dos que le gustan mucho a mis alumnos una que es que dice te rompo los dientes y la más famosa es para el culo de Pompeyo me parece extraordinario la historia de los honderos mallorquines los que solamente hemos podido introducirnos un poco intentando esquivar un poco las piedras para que no nos dé en la cabeza y no nos parta la cara pero ha sido un verdadero placer contar con Pep Campillo profesor de clásicas entusiasta y divulgador enamorado de la historia que lo transmite de una manera muy viva cuando habla muchísimas gracias Pep por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a vosotros ¿estás allí? doctor el doctor Livingstone supongo ¿quién es usted? los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña el único salvaje que hay aquí es usted ¿cómo se llama hombre blanco? soy Henry Morton Stanley reportero y explorador Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Continuamos en SER Historia en este programa especial que estamos haciendo desde Palma de Mallorca y hemos estado hablando de Ramón Llull hemos estado hablando ahora del mundo de esos honderos mallorquines y queríamos hacer un impas para hablar precisamente de la importancia desde el punto de vista cultural desde el punto de vista económico desde el punto de vista turístico desde el punto de vista social que tienen muchos de estos aspectos históricos de los que estamos comentando a mi izquierda tengo a Catalina Cladera que ella es presidenta del Conseil Insular Conseil ¿no? sí, muy bien porque, bueno bienvenida a SER Historia muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por la invitación pues yo siempre yo diría consel o consel pero es la ella al final de sílaba es un tienda hacia la I ¿no? sí, consel hay gente que le cuesta hacer la ella y hace I pero es consel consel muy bien lo que decía ahora Catalina la importancia de la historia en nuestro pasado como motor económico que es algo que en las yo creo prácticamente las tres últimas décadas ¿no? se ha se ha revitalizado y sobre todo se le ha dado la importancia que tiene la creación la creación de monumentos la creación de rutas para que la gente en un lugar tan turístico como es Mallorca no sea solo solo y playa sino que vayan a otras infraestructuras es de vital importancia desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social ¿no? efectivamente desde el punto de vista económico es un es una oferta de producto turístico senderismo que permite lo que decimos diversificar el producto turístico no sea solo sol y playa pero también desde el punto de vista cultural porque permite dar a conocer lo que es Mallorca especialmente en la tierra en la sierra que hay en la ruta de Pedra en Sec que es una ruta hecha con piedra sin cemento una ruta que es una técnica con una técnica ancestral que permite recorrer toda la tierra a toda la sierra que manía con la tierra y que la conecta también con grandes recorridos con lo que son los Pirineos ¿no? eso permite hacer toda esta ruta pero sobre todo lo que decimos permite conocer nuestro patrimonio cultural nuestro paisaje evidentemente que es un paisaje precioso y por tanto bueno tiene todo todo esa besante y además ese elemento que usted comentaba ahora desde el punto de vista paisajístico ha sido un reclamo ahora es para turistas pero durante siglos ha sido el reclamo de gente muy importante que quizá ha visto lo que decía al principio pues Agatha Christie Chopin George Sun Robert Graves personas que han buscado ese recogimiento en esta isla para poder trabajar para poder inspirarse porque estamos rodeados en definitiva de un paisaje maravilloso que evoca todo eso que así te hace soñar para poder trabajar si así es yo creo que Mallorca reúne los colores yo siempre lo digo la combinación de los colores verde de la sierra o del paisaje el mar que está siempre al lado la tierra todo este esta combinación de colores es muy interesante y también es lo que decimos que el paisaje que se ve especialmente otra vez volviendo a lo que es la sierra toda la costa todo el litoral cualquier cala es un paisaje que yo creo que hay que proteger sobre todo y eso es lo que nos planteamos también las instituciones que es muy importante preservar tanto por la historia por lo que ofrece porque es el futuro es el futuro económico también poder preservar este paisaje porque también el turismo tiene que que es nuestra fuente principal vive vivimos de este paisaje y por tanto también hay que no solo sol y playa sino también conservar nuestros valores paisajísticos claro porque muchas veces me ha dicho oye que te has subido a la mesa que tranquilo que no voy a hacer nada comprometido todo lo contrario el hecho de que las instituciones tendrían que pues restaurar mejorar pero también somos nosotros mismos como ciudadanos los que tenemos que apoyar también ese tipo de proyectos la ley de mecenazgo hay infinidad de aspectos que hay que mejorar pero también tendríamos que mirarnos un poco a nosotros mismos y por ejemplo cuando nos dan la opción de que hay que pagar una mínima entrada por acceder a un sitio hay gente que se rasga las vestiduras dice yo ya he pagado mis impuestos por esto y tal no no es un poco la acción de todos la institución quizás es la que canaliza los políticos los que canalizan es cierto que se comentan muchos errores no lo vamos a negar pero los políticos son los que canalizan quizás ese trabajo pero también nosotros de nuestra parte tenemos que seguir poniendo un poquito más y sobre todo esa conciencia de valorar el patrimonio si yo creo es una forma de corresponsabilizarnos todos con una pequeña tasa una pequeña entrada pones en valor y te lo planteas a la hora de entrar porque entras porque tiene un valor aquel monumento aquel espacio y por tanto es importante y además ayuda a contribuir todo lo que es las instituciones tenemos que vigilar o procurar que haya esa conservación del patrimonio pero evidentemente los presupuestos también son limitados son los que son y estos recursos ayudan a eso pero sobre todo yo creo que es muy importante concienciar al ciudadano todas las personas a poner en valor lo que es el patrimonio cultural arqueológico etnológico que tenemos en cada sitio y especialmente también en el caso de Mallorca pero bueno además en una isla en donde quizás hoy el turismo es la principal fuente de ingresos y todo ello también puede beneficiar a ese patrimonio no solamente para salvaguardarlo sino también para difundirlo que ese conocimiento de lo que hay aquí crezca y se extienda por otros lugares venga más gente etcétera es un poco el equilibrio que hay que buscar en ese sentido si el turismo desde hace ya una serie de décadas es la principal industria evidentemente Mallorca era una tierra principalmente del sector primario luego evolucionó evolucionando pero desde los 60 ha ido evolucionando hacia la industria que el sector turístico es el principal motor y así es como sigue siendo basado en el sol y playa pero es importante y también desde las instituciones estamos trabajando para diversificar el producto para que eso también ayude a desestacionalizar la temporada turística no solo se concentre en verano y así también pues creando otro producto y decíamos producto cultural poner en valor el paisaje senderismo ruta ciclistas para ciclistas que también es un turismo que se está desarrollando mucho gastronómico también la gastronomía es cultura comercial etcétera y entonces esto es bueno yo creo que es importante que también podamos ofrecer todo esto y creo que Mallorca es una isla que ofrece precisamente de todo unas buenas calas unas buenas costas unas buenas costas un buen sol y playa pero también tiene un paisaje precioso la sierra precisamente de Tremontana es un lugar precioso para visitar con un paisaje como decía antes rutas senderísticas senderistas refugios también la gente puede hospedarse hay una ruta de refugios donde la gente puede ir haciendo toda la sierra yendo de un refugio a otro bueno luego lo que es también la parte más plana de la isla ofrece otro tipo de paisaje de patrimonio de gastronomía como decía es una isla que ofrece precisamente todos los muchos elementos que se pueden dar a conocer durante toda la temporada del año ya como última pregunta Catalina Cladera presidenta del Consejo de Insular si tuviera que elegir un lugar no voy a decir tampoco un lugar que recomiende pero cuál es el lugar en el que usted se siente quizás más a gusto porque tiene ese trasfondo histórico ese trasfondo casi antropológico también que la ha hecho crecer y en el que disfruta más bueno yo soy de la parte norte de la isla y ahí estuvo Agatha Christie en Poyensa pues sí en Poyensa la parte de Poyensa Alcudia es quizás la que me hace sentir mejor porque crecí allí los veranos los pasaba allí y todo pues es más donde estoy tarde más cómoda pero sí ese lugar que me siento mejor y que creo que también ofrece una parte de la isla muy bonita todo lo que son las dos bahías la de Alcudia y la de Poyensa y recorre todo la parte norte desde Artá hasta Alcudia y luego de Alcudia hasta Poyensa a Formentor que es la punta o el sitio más donde está el faro de Formentor el más lejos digamos creo que ofrece muchas también todo lo que decía antes regúne todos los elementos de mar tierra y agua que son esta combinación especial que tiene Mallorca un lugar maravilloso que queríamos compartir con usted Catalina Cladera presidenta del Consejo Insular muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias gracias a vosotros muchas gracias Luis Salvador de Habsburgo Lorena nació en Florencia el 5 de agosto de 1847 cuando Florencia no era exactamente Italia porque el estado italiano aún no existía en el mapa de las naciones tal como lo conocemos ahora era hijo del gran duque Leopoldo II de Toscana miembro de la familia imperial austríaca y de María Antonia Borbondo Sicilias quien le ayudaría a lo largo de toda su vida el palacio Pitti y los jardines de Bóboli bajo la terciopelada luz Toscana fueron el escenario de su infancia la verdadera patria de un hombre es su infancia de la que jamás llega a escapar del todo y la vida adulta suele ser una pantalla donde se proyectan los deseos las frustraciones las alegrías y las tristezas de esa patria sin fronteras en ese paraíso perdido donde los pájaros los monos o los caballos de palacio eran sus verdaderos compañeros de juegos o en la contemplación de la estatua de Neptuno va tejiendo su particular destino de hombre extraterritorial marítimo insular alejado Continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde el Centro Cultural Sanostra en Palma de Mallorca al pie de la Sarra Tramuntana en un lugar maravilloso con una historia increíble y que como decía al principio tiene infinidad de protagonistas que han tachonado de momentos importantes la historia de Mallorca hablábamos al principio con Jesús Callejo en nuestro cronovisor de Ramón Llull y queríamos continuar haciéndolo pues con quizá el personaje que dio a conocer al mundo entero Mallorca como prácticamente un lugar turístico de destino maravilloso para disfrutar para disfrutar de sus paisajes de sus playas y también de su historia escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión española titulado Baleares un viaje en el tiempo un fragmento de la vida de Luis Salvador de Austria Lorena era ese famoso archiduque que nace en Florencia en el año 1847 que llega con 20 años a Mallorca en 1867 y que se enamora se enamora de la isla y lo deja todo por estar aquí donde nos encontramos hoy Joan Ramis bienvenido a Ser Historia muchas gracias por invitarme Joan Ramis es profesor de Sade mecenas cultural de la fábrica Ramis y perfecto conocedor de la vida de este personaje tan carismático el archiduque Joan nace en el corazón de ese imperio austro-húngaro y de pronto pues con 20 años le da por seguir un poco casi los pasos de Darwin que en aquella misma época estaban ahí haciendo con el Beagle esas exploraciones era algo muy común en el siglo XIX a mediados del siglo XIX y llega a Mallorca y se enamora de la isla si, haces una buena comparación porque en el fondo era un naturalista también si, porque el vino a hacer un a mi eso me fascina vino, se queda prendo de Mallorca y se pone a hacer un libro de escarabajos exacto empezando por Ibiza empieza con un libro de escarabajos me encanta eso pero además de eso pues también había estudiado derecho había estudiado filosofía había estudiado letras y por lo tanto como decíamos de Ramón Llull pues también era un polímata y desde este punto de vista pues toda su vida viene marcada por esta diversidad en la búsqueda y en la perfección de su conocimiento y eso lo hace a través de viajes en el Mediterráneo lo que hace es escribir libros también tiene unos 60 y pico libros es curioso perdona John porque él nació en Italia hablaba italiano pero él escribía en alemán él escribía en alemán incluso acabó escribiendo en catalán es decir que él hablaba unas 14 lenguas entre ellas también el árabe por ahí tenía otra coincidencia con Ramón Llull también siempre hablamos de la nobleza quizás con esa mentalidad más republicana de decir eran todos una panda de ignorantes millonetis tenían el dinero por castigo pero había gente muy válida que hay que mirarlo siempre siempre con el horizonte histórico del momento no debemos juzgar esas cosas desde nuestros de esta nuestra moralidad del siglo XXI pero desde luego el archiduque aquí lo dio todo y se enamoró del lugar y los propios mallorquines se enamoraron de él de alguna forma exacto y todo empieza en el momento en que él va a comprar la posesión de Miramar la posesión de Miramar se encuentra cerca de Deyá en Costa Norte evidentemente y la compra un día que estaba en Poyensa que hace mal tiempo como hoy está lloviendo y dice bueno pues como no puedo hacer mi visita pues se va hasta la Puebla y en la Puebla pues está el propietario de Miramar y es ahí donde efectúa la transacción mucha gente le dice has pagado demasiado por esta por esta posesión y él dice no le he pagado demasiado dice únicamente el agujero de la foradada vale más de lo que yo he pagado entonces a partir de ahí justifica su compra y es lo que le permite pues venir en otros años y mantener una residencia estable en Mallorca además quizá uno de esos núcleos el mayor que era precisamente la Serra Tramuntana donde él tiene su residencia habitual y donde él sigue desarrollando esas tareas como biólogo pero también enamorado de las artes del propio patrimonio de la isla gracias a él se salvó y él también dejó un legado muy importante exacto él dedica mucho tiempo a recuperar el patrimonio de la Serra de Tramuntana lo que hace es recuperar los caminos de Serra Tramuntana recupera también los miradores y de alguna forma pues invierte mucho dinero hay una anécdota en la cual el archivo que siempre estaba sin dinero y de alguna forma pues seguía enviando cartas a su madre para que le financiara eso hemos hecho todos los hijos y con ese dinero pues él iba invirtiendo y recuperando pues diferentes posesiones paisajes y demás además luego bueno pues poco a poco él fue rehaciéndose y parte del dinero de la fortuna de su familia lo donó para investigaciones científicas para patrocinar también a otros especialistas que tenían inquietudes similares a la suya exacto y el mismo también creó un método científico igual que Ramón Llull pues tenía el suyo intentando de alguna forma pues convertir a los infieles pues él tenía un método científico para llevar a cabo sus monografías y por lo tanto describir diferentes territorios que le iba visitando y este método científico pues lo llama la Stabulae Ludivicianae y esto es una guía de entrevista y de recogida de datos que utiliza y esto hace que las monografías pues de alguna forma sean comparables entre diferentes territorios y esto tiene un valor fantástico hoy en día porque nos permite una imagen de lo que fue el Mediterráneo a final del siglo XIX y es una imagen de un poliémata precisamente porque en su método científico lo que hace es desarrollar varias temáticas habla de biodiversidad habla de geología hace estudios paisajísticos habla de historia de sociedad de cultura de economía incluso porque describe las distintas fuentes de creación de riqueza de ingresos de los diferentes territorios un adelantado a su época exacto sí sí la verdad es que tengo que reconocer que yo desconocía sí que de haber estado aquí en Palma en otras ocasiones había visto la estatua que hay de él del archiduque Luis Salvador de Austria Lorena pero desconocía gran parte de ese legado que nos ha permitido conocerle un poquito más ese reconocimiento además vino no solamente por los mallorquines sino también fuera de Mallorca él claro era un prohombre por así decirlo un polímata pertenecía a una de las familias más importantes de la nobleza europea y sus trabajos fueron reconocidos fuera de Mallorca y de España y recibió varios premios sí recibió varios premios y digamos que su obra fue fue conocida tanto en la corte imperial austro-húngara como en otros lugares de Europa incluso también recibió premios a nivel de agricultura porque le dieron algún premio para la producción de un famoso vino que se hace tanto en las islas eólicas como aquí y fue algo que fue interesante en su en su etapa en Mallorca también ¿Cuál es el legado desde el punto de vista de los monumentos quien venga aquí a Mallorca ¿Cuáles son esos sitios que puede visitar para conocer un poquito más de cerca la figura del archiduque? Bueno yo diría que las posesiones que él tuvo en Sierra Tramontana son los lugares más emblemáticos allí por ejemplo pues él va recuperando miradores y yo diría que la zona de Miramar es la más interesante ahí también tenemos un 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 espacio dedicado a Ramón Llull porque precisamente Miramar es donde Ramón Llull había tenido la escuela de longas orientales y luego pues también tenemos Son Marroch Son Marroch quizás sea la más emblemática a nivel turístico hoy en día porque digamos que está justo encima de la foradada y realmente a nivel turístico cuando hablábamos de desestacionalización y de turismo cultural y tal pues yo diría que Son Marroch es la más emblemática hay otra que está justo al lado de Baidemosa que son moragues y en realidad todo lo que era la costa entre Baidemosa y de ella prácticamente fue propiedad suya Vamos a decir que casi dueño de toda la isla pero no es el típico terrateniente loco que dio mucho quizás más de lo que recibió Dio más de lo que recibió ya que hablas de locura y habíamos dicho que Ramón Llull lo llamaban el doctor iluminado pues también en la corte imperial astrohúngora se le conocía como el loco sabio o el sabio loco Te voy a preguntar Joan Ramis el hecho de que él perteneciera a esa familia donde cada uno tenía sus títulos sus tierras imagino que la vida de muchos de sus familiares pues era más bueno pues más voy a decir más mundana no mundana la del archiduque pues más regalada en ese sentido como le veía su familia por dedicar el dinero de la dinastía a esos hobbies se imaginó que en aquella época pues muy alocados Se dice que una de las razones por la que se le dejó llevar esta vida es porque él tuvo una prometida que se llamaba Matilde que era una archiduquesa que murió de una forma digamos bastante dramática porque murió quemada digamos y se dice que en ese momento pues dijeron bueno pues Luis Salvador pues que tenga una vida pues que haga un poco lo que quiera y él arrancó sus viajes a partir de de ese momento y él siempre vivió alejado de la corte digamos que si tenemos a Ramón Llull que tenía una vida monástica pues él era una persona que vivió alejado de la corte y con plena libertad y con el dinero suficiente pues para realizar estos estudios y para llevar una vida que de alguna forma pues al cabo del tiempo pues tiene un retorno para nosotros fantástico porque nos ha dejado unas obras que hoy en día pues tienen mucho valor él muere en 1900 es que no recuerdo ahora la fecha en 1915 1915 durante ya comenzada la primera guerra la primera guerra mundial pero tengo entendido que uno de sus legados lo decía al principio era el hecho de que él fue pionero en muchos aspectos llamativos como por ejemplo pues llamar la atención ¿no? de convertir Mallorca en un lugar turístico en un destino turístico ¿no? yo como egiptólogo que la cabra tira al monte antes Jesús no hemos hablado de León lo voy a decir ahora somos de León Jesús y yo somos de León hay que vender también León y hay que vender Egipto que por eso soy egiptólogo pero en aquella época precisamente en el último tercio del siglo XIX Thomas Cook es el pionero en crear esos cruceros por Egipto hay una nueva clase burguesa que tiene dinero que permite hacer viajes y comienza pues el movimiento turístico ¿no? y el archiduque es pionero también en atraer quizás pues por la riqueza patrimonial y naturalista de naturalística de la isla sus libros son monografías y sus libros son libros de rutas también si tú sigues sus libros estás siguiendo sus rutas estás experimentando lo que él experimentó y ya que dices esto pues uno de los libros es la ruta entre Egipto y Siria él escribe el libro sobre la ruta entre Egipto y Siria a camello precisamente entonces tú la puedes repetir hoy en día ver lo que él describió y hoy en día ver las diferencias y esa en concreto la hizo porque estaba interesado en descubrir si en esa zona se podría construir un tren y su conclusión al final después de ese viaje está siempre dándole vueltas a cómo avanzar cómo hacer cosas nuevas cómo innovar intentaba relacionar todos los temas por eso relacionaba economía con cultura con historia con demás temas y en ese viaje pues Cabila sobre si realmente se puede construir un tren su conclusión al final es que no puede construir un tren porque las arenas movedizas de la zona pues no lo harían recomendable es un personaje fascinante desde el archiduque Luis Salvador de Austria-Lorena fascinante como digo por su propia vida por todo lo que protagonizó y sobre todo el gran legado que nos ha dejado para descubrir y redescubrir y ver desde ese punto de vista de hace prácticamente un siglo como era la isla de Mallorca donde nos encontramos en aquel momento Joan Ramis muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias muchas gracias a vosotros bruto amigo mío he venido en cuanto he sabido que estabas en Roma Casio qué sorpresa no me he movido de aquí ven recuéstate deseas un vino gracias bruto nunca os haría rechazar un vino de tus bodegas ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER aquí estoy de regreso en Francia después del más desgraciado ensayo de viaje que pueda imaginarse después de mil penas y de grandes gastos conseguimos establecernos en Mallorca país magnífico pero inhóspito por excelencia al cabo de un mes mi pobre Chopin que después de París estaba todo el tiempo tosiendo vio cómo se agravaba su estado y tuvimos que llamar a un médico dos médicos tres médicos cada uno más burro que el anterior que difundieron por toda la isla la noticia de que el enfermo se encontraba en estado terminal la tuberculosis es rara en estos climas y pasa por ser muy contagiosa unida a esto al egoísmo el descuido la insensibilidad y la mala fe de los habitantes fuimos contemplados como apestados como paganos porque no acudíamos a misa el propietario de la pequeña casa que habíamos alquilado nos echó a la calle y quiso iniciar un juicio para obligarnos a esterilizar una vivienda que creía infectada la jurisprudencia indígena nos hubiera desplumado como apoyos choca escuchar el testimonio de George Chan es el pseudónimo de una escritora Aurora Dupin hablando mal del lugar donde estamos dirán nos van a tirar piedras con onda como decíamos al principio pero bueno es parte de la historia aquí en esta isla estuvo unos meses del invierno de 1838 a 1839 Frédéric Chopin estuvieron en la cartuja de Valdemosa un lugar maravilloso de la tierra de la sierra de Tramontana y junto a él vino George Chan esta maravillosa escritora que bueno pues no tuvo muy buen recuerdo del lugar por las circunstancias la lluvia no eran conocedores del microclima que había en la cartuja pero en definitiva no deja de ser protagonistas más de la historia no escuchamos de fondo por ejemplo la música de Chopin escuchábamos al comienzo del programa uno de los preludios en esta ocasión es el cuarto en mi menor que escribió precisamente en la en la cartuja de Valdemosa Concepción Bausá bienvenida a ser historia Concepción Bausá es profesora de la Universidad de las Islas Baleares profesora también del Departamento de Didácticas Específicas del Serag y yo creo que conoce muy bien la historia de esta cartuja de este lugar en donde estuvieron George Chan y Frédéric Chopin es un edificio quizá absolutamente romántico pero romántico en el sentido de esa acepción del siglo XIX Chopin al contrario de George Chan decía que estaba muy ilusionado por ir a un lugar maravilloso que tenía su iglesia templaria su cementerio un aspecto absolutamente único que evocaba un poco ese aspecto romántico no es así Exacto en realidad él tenía una idea un poco prefijada de lo que encontraría porque claro él decía que había habido templarios etcétera cuando en realidad como todos sabemos no es cierto pero bajo esa idea al final llegaron a Baidemosa y lo que empezó siendo una estancia bastante apacible porque Baidemosa efectivamente tiene un paisaje bastante peculiar y único dentro de esa serra tromuntana bueno poco a poco a medida que el invierno avanzaba se fue complicando y eso también es parte yo creo de las particularidades del paisaje de la sierra que puede ser maravillosa pero también puede ser muy dura estos días lo hemos estado viendo justamente con las lluvias que hemos tenido y de alguna manera eso también evocó la inspiración de Chopin para escribir todas esas piezas maravillosas la historia de la cartuja habría que retrotraerse si no me equivoco pues a los siglos XIII-XIV es una fundación en la época de Jaume II de Mallorca exacto en realidad la cartuja se construye sobre un antiguo palacio real de los reyes de Mallorca y ese palacio se había iniciado en torno a 1309 o así se termina la construcción ese palacio terminada la dinastía los reyes de Mallorca ya dejan de existir y por tanto ya no habitan en esa zona queda abandonado y los cartujos se establecen allí y allí están hasta 1835 durante esos cuatrocientos y pico años ellos construyen una cartuja grande no diré poderosa porque hay cartujas muy importantes en España pero sí muy grande para lo que estamos acostumbrados a ver en Mallorca en cuanto a monasterios entonces cuando ellos llegaron justamente lo que vieron fue esa cartuja abandonada y una cartuja que además por la desamortización queda precisamente eso abandonada pero bueno es una segunda oportunidad que se dio de vida al edificio el hecho de poder realquilar algunas estancias para visitas y convertirlo pues en una especie de no voy a decir un spa de la época porque Chopin no hubiera dicho del spa se supone que el agua está en el suelo que te cae de arriba pero un lugar maravilloso para como digo dar esa segunda vida al edificio es una buena visión la verdad porque la cartuja era un lugar muy grande muy capaz solía estar habitada por una veintena de religiosos y otros tantos trabajadores y cuando ellos llegaron no había nadie prácticamente entonces se encuentran solamente al sacristán al boticario y poco más y claro en medio de esa soledad inmensa el concepto romántico de romanticismo efectivamente toma toda su forma son edificios en ruinas algunos están a punto de caerse ellos hablan de que pasan por los claustros pensando a ver si se les va a caer algo encima ella escribe como nos ha llegado muchas veces de noche él compone también en medio de esa soledad y efectivamente es como un lugar especialmente indicado pues para para oportunidades como aquella de creación momentos sublimes yo diría yo creo que ellos sufrieron muchísimo aquello y en medio de ese sufrimiento la creación muchas veces se da de una manera mucho mejor y además se ha sabido muchos años después algunos médicos han realizado investigaciones sobre una posible enfermedad que tuviera Chopin que le hacía tener visiones en aquel ambiente tan recargado de humedad oscuridad silencio y abandono pues que tenía visiones como de fantasmas de personajes curiosos no es así exacto justamente yo había traído un pequeño párrafo donde nos explica George Sand en historia de mi vida dice el clauso el clauso de la cartuja estaba para él lleno de terrores y de fantasmas allí compuso las más bellas de sus cortas páginas que modestamente tituló preludios son obras maestras algunos ofrecen al pensamiento visiones de monjes difuntos y la audición de cantos funerarios que le asediaban otros son melancólicos y suaves concebidos en las horas de sol y de salud oyendo risas infantiles bajo la ventana el sonido lejano de las guitarras el canto de los pájaros bajo el follaje húmedo del jardín etcétera escuchar estas líneas con el preludio de fondo sobrecoge un poco ¿no? ¿cómo fue esa interacción de Chopin y George Sand? George Sand es la más quizás expeditiva ¿no? yendo contra los mallorquines ahí en ese sentido con la gente claro ella también quizás no era consciente de un lugar muchísimo más conservador del París quizás de la que estaban acostumbrados que ya de por sí ella en París era una mujer que llamaba la atención pues que viniera aquí formando puros y con pantalones pues eso debía de llamar mucho la atención a los locales y tanto es un choque de trenes brutal hay que pensar que Mallorca es una isla absolutamente conservadora y más entonces cuando la gente vive del campo están en medio de la montaña por tanto más aislados todavía dentro de la isla y todo lo que viene de fuera se mira con recelo si a eso sumamos que los cartujos acaban de irse hace muy poco en realidad se habían ido tres años antes y que ellos estaban llegando casi casi para conquistar una celda que acababan de dejar los cartujos queridísimos de esa gente los cartujos que les habían dado trabajo y auxilio durante 400 años se puede entender perfectamente el choque frontal que tuvieron con ellos les pusieron las cosas más caras no podían entender que no fueran a misa cuando todo el pueblo y a las campanas excepto ellos que ni siquiera sabían qué significaban y ni les importaba en realidad etcétera etcétera todas estas cosas son aspectos culturales ese lenguaje de las campanas en muchas ocasiones que hoy se ha perdido pero que en aquella época era la manera que tenían de comunicarse dentro de las de las aldeas y de los y de los pueblos y finalmente ellos deciden irse y además con esa pena de no haber disfrutado quizá lo que les habían vendido en el folleto turístico en un principio podríamos decir así sí y además también por la enfermedad de él no solamente por la incomprensión de los mallorquines que yo creo que es absolutamente lógica ciertamente hoy en día cuando uno lee un invierno en Mallorca puede decir esta mujer pues que realmente no podía resolverse de otra forma que el conflicto no podían entenderse jamás hablaban lenguajes distintos y por otra parte la enfermedad de él que se va agravando con la humedad que todo el mundo sabe que Valdemosa es un lugar absolutamente húmedo pues esto tenía que terminar mal fuera como fuera bueno nos hemos quedado con las obras de George Hans muchas de la correspondencia que escribía con amigos y amigas donde hablan mal de Mallorca pero sobre todo quizá aparte de ese libro Invierno en Mallorca de George Hans nos quedamos con esas obras de Chopin escritas en Valdemosa cuyo preludio por ejemplo el número 4 o la gota de agua que hemos escuchado en otro momento es quizá gran parte de ese legado de ese legado importante de esta pareja maravillosa romántica del siglo XIX Concepción Bauzá profesora de las Islas Valeres muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros muchas gracias Nacho cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones Ser Historia con Nacho Ares no lejos de allí había un hotel más grande el Mariposa donde se alojaban muchos ingleses por aquella parte había también una numerosa colonia de artistas se podía ir andando por la orilla del mar hasta el pueblecito de pescadores donde había un bar en el que se reunía la gente y algunas tiendas todo muy tranquilo y agradable las chicas se paseaban en pantalones y con el busto cubierto con pañuelos de vivos colores en el Max Bar jóvenes con boina y de cabellos bastante largos peroraban sobre temas tales como valores plásticos o arte abstracto Acabamos de escuchar un fragmento de un relato quizá de los más conocidos de la reina del crimen Agatha Christie Problema Empollensa escrito en 1939 está inspirado precisamente en una localidad de Mallorca donde nos encontramos al norte de la isla ella fue uno de los muchos escritores que han pasado acabamos de escuchar el relato de George Sand también estuvo Jovellanos Unamuno infinidad de personas han pasado por esta isla quizá una de las más carismáticas la figura de Agatha Christie Matías Vallés bienvenido a Ser Historia ha hecho encantado de estar aquí con vosotros Matías Vallés es junto a la dirección del diario de Mallorca es periodista y muchos le conocerán por ser colaborador de nuestro amigo Carles Francino en la ventana Matías la respuesta parece obvia pero Agatha Christie ¿qué hacía aquí? Pues Agatha Christie tendía a escaparse hay varias fases negras en su biografía fases oscuras que nos ocurrían y una de ellas ocurrió en Mallorca en los años 30 y el fruto es este relato que tú haces no sé hay una duda incluso sobre el hotel concreto en que se alojó hay una disputa entre los hoteles el Illador que es un hotel todavía vigente porque además ella cuando hace este relato un problema en Poyensa lo cita en un hotel que mezcla Pinsdor no aclara bien cuál es parece que actualmente la corriente más extendida es el Illador no es por cierto un problema tan complicado como saber cuál es la celda donde se alojó Chopin eso hemos pasado hemos pasado por encima sutilmente y si el famoso piano de Chopin donde van todos los pianistas europeos a fotografiarse y decir he tocado el piano de Chopin probablemente jamás lo tocó Chopin ni estaba en Mallorca por aquella época pero este problema también existe con Agatha Christie y hay una curiosidad ella crea este personaje que se llama Parker Pine en sus relatos pero hay una curiosidad que es que está obsesionada con el dinero porque sin desmerecer el hotel Illador que es hoy un hotel magnífico de Mallorca donde quería ir ella es a Formentor que Formentor es el establecimiento mítico de la costa norte entonces en su relato y en su presencia continuamente habla los precios son muy caros Formentor solo es para plutócratas hasta los extranjeros se asustan con los precios de Formentor y tuvo que conformarse siendo quizá un comportamiento más de escocesa que de inglesa pues tuvo un comportamiento en que resaltaba mucho esta avaricia ella vino aquí con casi 50 años en 1939 había nacido en 1890 sabemos si vino sola o vino acompañada de Max Malowan el arqueólogo su marido con quien ya estaba casado estos datos ya ni siquiera se dispone de estos datos por lo menos hasta donde yo he leído ya pudiera ver en su biografía es importante que esta década además no es la única escritora inglesa importante viene un premio Nobel inglés que no es tan famoso como literato pero que se llama Winston Churchill y que escribe aquí en Formentor por cierto una parte de sus memorias y sobre todo viene un escritor inglés que es el que cambia la historia del siglo XX en Mallorca que es Robert Graves sin Robert Graves es ininteligible lo que pasa en Mallorca en el siglo XX y es verdad que bien lo digo por lo que estaba escuchando del programa todo esto viene ilvanado George Sand fue durísima con Mallorca en algún momento parece yo creo que se puede sostener que según George Sand Mallorca mató a Chopin que murió un par de años después en Chopin pero al mismo tiempo ella descubre el gran potencial turístico de Mallorca ella que se desplaza en el barco de entonces Barcelona Palma con cerdos en el pasaje cerdos literales en el pasaje no hooligans ingleses sino cerdos de cuatro patas dice si en un tiempo futuro se consiguiera que Mallorca mejorara las vías de transporte y la hostelería competiría con lo que era la cumbre en aquellos tiempos del turismo que era Suiza y ese sueño se ha cumplido entonces a partir de George Sand a partir de Chopin es como se llega a Robert Graves que viene a Mallorca conviene recordarlo no por romanticismo sino porque Mallorca en los años 30 cuando viene aquí es una isla muy barata ahora iremos con Robert Graves en la segunda parte de la charla contigo pero ya para ir acabando con Agatha Christie una de las cosas más llamativas que podemos leer entre líneas y de una manera muy evidente en ese problema en Pollensa es la descripción que hace de una Mallorca absolutamente vanguardista dice esos paseos con gente con el caballo largo con las bobinas artistas un mundo intelectual bastante interesante que es lo que le llamó la atención porque ya está en una zona y en unos años donde eso es posible son los años 30 pero es el momento también de cambio de Mallorca es decir la discontinuidad que supone la guerra civil y evidentemente el franquismo marcada por otro escritor en Mallorca que es el francés George Vendanose con los cementerios bajo la luna hace que todo este turismo elitista que estamos un poco describiendo quizás excepto Graves que se queda aislado desaparece de Mallorca este turismo ultraculto este turismo de las fotografías eruditas de aquellos años desaparece y entonces en los años al final de los 50-60 aparece lo que es el turismo de masas inventado de Mallorca que es un turístico que estamos según algunos disfrutando y según muchos padeciendo ahora mismo entonces toda esa élite cultural que es leer Big O'Line Telles Keiserling todo aquello además orbitando siempre la costa norte de Mallorca que tiene una magia especial es lo que desaparece con los años 30 con el franquismo yo tenía aquí anotados para ir acabando ya con Agatha Christie ella ha vendido más de 2.000 millones de sus 66 novelas una de ellas precisamente el problema en Pollensa aquí son conscientes de lo que implica la difusión del nombre de Pollensa de Mallorca en este anuncio casi gratuito a través de la literatura de Agatha Christie no nos importa lo más mínimo si no estuviéramos en público diría que nos importa un bledo precisamente yo hablando de la vera cualquier sitio en el que Agatha Christie hubiera pasado una semana o unos días tendríamos las placas conmemorativas una escultura tal no la habría pero también ahí radica el atractivo de Mallorca cuando Cela tenía que explicar por qué estas personas eligían Mallorca él se refería a Grace pero a todos en general dice porque los mallorquines y Cela era de madre británica conviene recordarlo otro de segundo apellido porque los mallorquines son los ingleses del sur es decir te dejan vivir en paz no te molestan en Marruecos hay un hotel la Mamunia que vive de que Churchill estaba allí Churchill cuando va a la Mamunia de Marrakech perdón viene proviene de Mallorca donde no hay en absoluto ningún recordatorio de lo que fue su paso por aquí es decir siento decirlo que está en nuestro programa pero somos enemigos de la historia y vivimos quizás excesivamente apegados al presente imagino que dentro de 24 horas nadie recordará que ser historia ha estado aquí haciendo el programa no permites César que volvamos a hablar del asunto de tu matrimonio hay muchas razones para que te cases de nuevo lo primero tus hijos necesitan una madre y Roma también no es bueno que un emperador esté solo tu tío Tiberio estuvo solo mucho tiempo y eso le afectó la mente y no debes pensar que porque tus tres matrimonios anteriores fueran una tragedia el cuarto no será un triunfo yo he pensado mucho sobre este asunto y hay alguien a quien me gustaría recomendarte no me habías dicho nada se me ocurrió esta mañana César la única mujer en Roma que puede ser una esposa perfecta es Lolia Paulina ¿Lolia Paulina? estás loco es la ideal es hija de un escónsul no ha perdido nada de su belleza con los años y no tiene hijos sería una buena madre para Británico y Octavia necesitan una madre creo que eso es lo más importante más que el hecho de ser la mujer más estúpida de Roma escuchábamos un fragmento de la serie de televisión de la BBC Yo Claudio Yo Claudio es una obra de Robert Graves escrita en el año 1934 en el sitio donde nos encontramos en Mallorca estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes desconocían este hecho Robert Graves es muy conocido Yo Claudio quizá muchísimo más es una obra maestra de la novela histórica pero que fuera escrito en Mallorca es poco conocido Matías Vallés Robert Graves Roberto Tumbas vaya nombre Viene después de la primera guerra mundial después de haber escrito el famoso adiós a todo eso viene recordemos porque es barato viene con una frase tan tópica que me cuesta pronunciarla en casa pero que puede servir para el público tras latitudes él pregunta a Gertrude Stein la norteamericana la protectora de Picasso en París le dice ¿qué tal Mallorca? ya había estado aquí durante la primera guerra mundial con su pareja y biógrafa Alice Betoclas y Gertrude Stein le dice Mallorca está bien si puedes soportar tanto paraíso entonces es este el reclamo que utiliza Gertrude Stein es mallorquín medular hasta el punto de que en los años 30 está 7 años seguidos sin abandonar la isla en una sola ocasión un autor cosmopolita con todas estas inquietudes y además aquí aparte de escribir el yo Claudio también intenta montarlo hacer un montaje cinematográfico en el que tenía que participar Alec Guinness Alec Guinness viene a entrevistarse con el actor británico para ello y viene la gran la gigantesca Abba Garner también para encontrarse con Robert Grace es muy curioso porque coinciden aquí cuando Abba Garner viene a visitar a Robert Grace esto es historia Nacho podemos contar entonces está también aquí Errol Flynn Errol Flynn que es un autor muy culto que debe ser autor de culto y escritor de grandes reportajes por ejemplo con Fidel Castro esto la gente no lo sabe cuando ve Robin Hood paseaba por Palma descalzo por aquí vivía en un yate en esto era un antecedente de los actuales magnates que vivían en yate en el Zaca entonces también tenía una casa en Molilla por supuesto derruida en Mallorca tú me preguntabas si dejábamos sí hay una lápida que recuerda que en esa casa estuvo Errol Flynn pero la casa ya no está y hay un bloque de apartamentos en lugar de la vivienda por supuesto entonces Errol Flynn se alojaba en un hotel que es el Hotel Maricel un hotel que tiene una gran leyenda llega Errol Flynn al hotel y le dice al conserje estoy agotado demasiado boca probablemente y no estoy para nadie voy a dormir en mi habitación y que nadie me moleste va tal entonces llaman al hotel y el conserje ¿quién es? soy Abba Gardner y quiero hablar con Mr. Flynn claro el conserje dice hombre me ha dicho a nadie pero es Abba Gardner Abba Gardner en 1956 o sea la diosa total entonces dice bueno creo que tengo que llamarle llama Errol Flynn a su habitación Mr. Flynn la señora Abba Gardner no le he dicho que no estoy para nadie y le colgo el teléfono esta es la mitología un poco la forma de entender a Mallorca yo hubiera hecho igual si tienes sueño si has tomado dos litros de vodka quizás y con un vaso de leche y entonces la Mallorca esta que crea Robert Grace a su alrededor está simbolizada por ejemplo por ese concepto de la diosa blanca él iba ya mayor ya sexagenario septuagenario iba creando mujeres muy jóvenes pienso en una de ellas Margot Callas les investía de esta oreola y luego le dedicaba todos los poemas por supuesto luego le traicionaban y cuando le traicionaban él enfurecía con Margot Callas que se la robó Mike Nichols el director del graduado que también estuvo que también estuvo aquí pues él dice rujo mi desesperación no ha soportado la condición de diosa esta mujer no ha soportado no ha podido sobrellevar esa condición de diosa ya para acabar muy brevemente Robert Grace está enterrado aquí en Deyá en Deyá donde él quiso muere en 1985 en Deyá y ya solo muere el cuerpo su alma no existía Borges hace un viaje a Mallorca solo para ver a Robert Grace peregrinaba a Mallorca gente de todo el mundo el director Peter Bob Down lo dispienso ahora con Oscar para ver a Robert Grace cuando Borges viene en los 80 hace el mejor relato de Robert Grace que su cuerpo sigue en Mallorca pero para entonces su alma su mente ya no estaba en Mallorca ni estaba en este mundo como sucedió con muchos grandes artistas con muchos grandes creadores protagonistas de la historia que han pasado por Mallorca por esta Sierra Tramuntana este lugar maravilloso hoy haciendo este programa especial aquí desde el centro de la ciudad en Palma de Mallorca hablando de sus escritores como Agatha Christie o Robert Grace Matías Vallés compañero periodista muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho llegamos al final de este programa especial que hemos realizado como decía ahora en Palma de Mallorca dedicado a la historia de los grandes protagonistas que han pasado por esta maravillosa isla en los últimos siglos aquí ser historia como decía nuestro compañero Matías Vallés creo que mañana ya se habrán olvidado a nosotros pero bueno tampoco queremos que nos pongan una cartela ni una lápida con que nos lleven en su corazón y no se lo digan a nadie también nos vale este programa no hubiera sido posible si no es gracias al consorcio Sierra de Tramuntana patrimonio mundial de la UNESCO al gobierno del Silles Balears al consejo insular de Mallorca y a la fundación Sanostra Bankia quería dar las gracias también a Josep Roquer director de Radio Mallorca y a todos los compañeros de la emisora que han hecho posible este programa con un trabajo duro en las últimas semanas Fermín Agustí como siempre ha estado en la producción Ana Caballero controlando las redes sociales y en esta ocasión a los mandos de esta máquina del tiempo Raúl Jiménez y Juan Andrés Sánchez a todos ellos infinitas gracias como siempre soy Nacho Ares y les invito a escucharnos una semana más dentro de siete días muchísimas gracias palma de Mallorca gracias aplausos aplausos a los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.